Es un privilegio poder bendecirte. Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Estamos en la serie Un Dios Fiel. El tema del día de hoy es No Desfallece. Estamos leyendo esta cita bíblica tan linda en 2 Timoteo 2, 13, que dice Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hoy quiero hablarle a esas personas que han pensado que ya no hay nada que hacer con tu situación. Hay personas que se han cansado de buscar a Dios. Piensan que Dios no les responde. Mientras tanto, hay otros que piensan que su caso en particular no tiene solución para nada. Y que no puede suceder nada en esta vida que cambie tu situación actual. Si usted lee 2 Corintios 2, 13, te darás cuenta que a pesar de nuestra inconsistencia, Dios sigue siendo fiel. Él no desfallece. Él tiene una misión en la vida y es que puedas tenerle a Él como la prioridad y que puedas ver en Él el futuro de tu vida. Dios no se ha cansado de ti. Tal vez alguien hoy está diciendo Bueno, pastor, es que mi pecado es tal que yo no creo que Dios me pueda perdonar. Es que yo peco una vez, me arrepiento y vuelvo a pecar otra vez y me arrepiento. Pero sigo haciendo lo mismo. Sigo llevando la misma vida que llevaba antes de pedir perdón. Yo creo que esto ya no tiene solución por ningún lado. La verdad, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo y dejar que los días pasen. Bueno, eso es casualmente lo que Satanás quiere que tú hagas en este día. Pero Dios no ha desfallecido contigo. Él te sigue amando. Sabes, la distancia con Dios está tan solamente a unas palabras. Acércate y dígale, Señor, aquí estoy. Este soy yo. No llegues con oraciones religiosas aprendidas. Habla como si tuvieras a un consejero o a un amigo al frente. Dile, Señor, está mi situación. Yo pienso que yo soy un caso perdido. No debería ni tan siquiera de acercarme a ti porque soy demasiado pecador. Y confiésale al Señor todo. Créame que la palabra dice que siete veces cae el justo y Dios le levanta. Así que acércate a Él porque Él no se ha cansado de ti. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram o escríbenos al email pastorwilliamcr.com